Tú puedes estar con cualquiera Y así tú tengas gato Cuando ves mis notificaciones te alteras Si yo sé que me pediste varias veces Que no te hablaré, que no siguiera Yo sé que siempre te vas Pero es porque esta noche no te quedas Esta noche no te quedas Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una yorka en retro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le hago a otra, pero a ti sí, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una yorka en retro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le hago a otra, pero a ti sí, baby Hola, gangster, tú tienes que hacer mi pistola Baby, yo no te dejo sola Dale, tú acá, tú me das notas como la rola Y tu boca roja como amapola Cuando la foto me baño ese tonto Eres muy fácil, me gustó en la moto No soy tu fan y te desqueo la foto Usted sabe rico, usted sabe a costo Y así tú tengas gato cuando ves mis notificaciones te alteras Yo sé que me pereceo a ti Yo sé que me pereceo a ti No le hago a creepy No le hago a otra, pero a ti sí, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una yorka en retro pa' ti Te traí una bolsa con creepy No le hago a otra, pero a ti sí No le hago a otra, pero a ti sí, baby ¡Suscríbete al canal!